La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México reportó la mañana de este jueves un socavón en el cruce de las calles de Humboldt, Cristóbal Colón y la lateral de Paseo de la Reforma en la Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Las autoridades capitalinas indicaron que la zona permanece acordonada mientras se realizan los trabajos de reparación. El socavón está casi en el punto en que ambas calles se entroncan con Paseo de la Reforma. Protección Civil de la Ciudad de México destacó en arroba spccdmx que personal de esa dependencia revisa y acordona la zona, aunque hasta el momento no hay datos exactos de la longitud y profundidad del socavón. Para este jueves, Protección Civil también prevé fuertes lluvias a partir de las 16 horas, las cuales se prolongarán hasta alrededor de las 22 horas. Notimex Notimex